Argentina en Noticias Los acuerdos con China para obras públicas garantizan la plena participación de la industria y la mano de obra local. Lo explicó el Ministro de Planificación, Julio De Vido, en el marco de una reunión que mantuvo con la totalidad de la dirigencia de la Cámara Argentina de la Construcción, luego de dar inicio en Formosa a las obras del gasoducto del noreste. La Cuarta Central plantea una participación de la industria local, no estamos hablando de la industria de la construcción, sino centralmente del sector metalúrgico, del 75% hasta el 75% de los insumos. De la misma manera lo plantea el memorándum de entendimiento respecto a la Quinta Central, pero en este caso en el 50 y 50. Porque nosotros no estamos en condiciones de fabricar estos 50, pero hay en todos los casos, en todos los casos, por el 25 y por el 50 va a haber compromiso de transferencia tecnológica. La Presidenta convocó formalmente a la apertura del centésimo trigésimo tercer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La ceremonia de apertura que estará encabezada por Cristina Fernández tendrá lugar el próximo domingo primero de marzo al mediodía y será su último discurso como jefa de Estado tras ocho años de mandato. La mandataria realizará un balance pormenorizado de su gestión y brindará detalles del trabajo de gobierno previsto para este año de acuerdo con los proyectos elaborados por cada ministerio. El billete argentino con la figura de Evita ilustra la portada del libro de billetes del mundo. Se trata del catálogo más importante a nivel internacional sobre las monedas en circulación y para su última edición eligió la figura del nuevo billete de 100 pesos. Vale recordar que en 2014 este billete obtuvo un premio sobresaliente en la Conferencia Latinoamericana de Imprenta de Alta Seguridad por su diseño y sus características de seguridad.